Es una obra más y muy importante para el club después de tantos años y para todos los hinchas. En el fútbol volver a primera y en el básquet volver a reinaugurar el estadio para una mayor capacidad, con mayor comodidades para la prensa. Y bueno, estamos todos muy contentos con esta nueva etapa del club. Y con mucha felicidad, la verdad que poder jugar en la Liga Nacional de local en nuestro estadio, con un estadio nuevo, remodelado, ampliado. Y con nuestra gente son todo un montón de cosas que se juntan. También hasta ahora, como todos saben, no pudimos jugar de local. Este es nuestro primer partido y felices. Esa es la palabra, felicidad. La verdad que lo vimos crecer desde el 2010 de que vino Alejandro Vázquez como entrenador, el Cholo. Y de la mano de Fernando Buen a la cabeza, más el laburo de un montón de gente, fuimos ascendiendo de una manera escalada que pocas veces en la Argentina se vio hasta llegar a la Liga Nacional. Y ahora lo estamos sosteniendo con trabajo, con estructura, quizás con pocos recursos, con uno de los presupuestos más baratos de la Liga. Pero así todos nos rebuscamos para poder mantenernos en la Liga y haciendo un buen papel. Así que feliz de tener el microestadio nuevo. Y aparte se da en un contexto que el club está muy bien. Y bueno, estamos felices los calamares de estar en primera. No solo en fútbol masculino, sino en fútbol femenino y en el básquet en la Liga Nacional. Que pocos clubes lo tienen, como Boca y San Lorenzo, por ejemplo. Después no hay muchos antecedentes. Poder cumplir con las normas que corresponden y el cuidado de todos, que es importantísimo. Así que restringimos el aforo del 50%. Pero sí, es la vuelta después del ascenso y del festejo que tuvimos con el ascenso a la Liga. Liga Nacional Todo el mundo sabe que yo soy hincha del club. Para mí hoy era un límite muy importante, pero yo lo único que quería era ganar el partido. Porque es la verdad, era todo muy lindo la fiesta, la inauguración de la cancha. Estaba todo bárbaro, pero si perdíamos iba a ser feo. Así que creo que me parece que lo más importante es que ganamos. Que los jugadores entendieron que para festejar había que ganar. Y después de eso, la verdad que fue una noche muy linda para mí. Sí, era una noche muy importante para los dirigentes también. Creo que salió todo bien y gracias a Dios fue una fiesta.